Hola amigos de OMG Música y Más, yo soy Galamontes y los quiero invitar a todos a que no se pierdan este viernes 5 de octubre el gran estreno de Estelas del Narco en el MC Live Theater. Todos los boletos los pueden comprar a través de las redes sociales de Estelas del Narco, a eso les espero, va a ser una obra y seguramente les va a cambiar el chico.